Mi nombre es Rosa Acevedo de Asocio Bucar, Asociación Civil Abuelos La Caricieña. Te invitamos al 7 de octubre a salir a votar. Es importante tu voto y es importante que todos salgamos a votar y a decidir por nuestra Venezuela. Y el llamado es para las abuelas especialmente, que debemos salir a votar bien temprano para que después podamos estar en nuestras casas observando todo lo que es ese proceso. Te invitamos a ejercer tu voto. Tu voto es importante y es un deber de todo venezolano.